Maestro Edmundo Arias Guepa, guepa, eh Guepa, guepa, eh Guepa, guepa, eh Guepa, guepa, eh A ver, pa' ven que se te vea Como es que mueves la cintura A ver, pa' ven que se te vea En donde esta tu sabrosura A ver, pa' ven, a ver, pa' ven Oye, negra, Sara, mía Como mueves la cintura A ver, pa' ven, a ver, pa' ven Donde esta tu sabrosura En donde arias todos te recuerdan Que en tus canciones se quedó tu vida A ver sinido no es que te hayas ido Es que Dios quiso que estés más arriba Colombia, escucha Ponle el tornillo a la máquina Puntale grasa y calíntalo Sácalo, límpialo y mételo El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande Juanita Tener tu querer Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita No, 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 no Lo cierto es que En un viejo amor Nunca se olvida Él vive en ti Y vive en mí Toda la vida No hayas, todos te recuerdan En tus canciones se quedó tu vida No habéis tenido No es que te hayas ido Es que Dios quiso que estés más arriba Que no da ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa, hey! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal